El encargado del despacho de los servicios de salud de Oaxaca, Héctor González Hernández, afirmó que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud no ha podido comprobar la presunta corrupción y el desvío de recursos en el que supuestamente incurren los encargados del programa Fortalecimiento a la Atención Médica. Los inconformes, ¿abundó? Tampoco han notificado sobre las supuestas irregularidades que se suscitan actualmente en el Hospital de Especialidades de Salina Cruz, donde un grupo de afiliados a aquel gremio es acosado por militantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud. Con ellos, siempre he estado dispuesto, ellos tienen mis números de teléfonos y a todo mundo le contesto la llamada, entonces al momento yo hice una propuesta hacia ellos, dijeron que la iban a consultar y debo decirle que las tres personas no son sindicalizadas, ¿no son del sindicato independiente? No son, no son. Todos tenemos el derecho de demostrar que hay la corrupción. Si a mí me llegan y me dicen, esta es la corrupción y aquí están las pruebas, de inmediato llamo a la Contraloría, a quien corresponda, a efectos de que se realicen las investigaciones pertinentes. González Hernández sostuvo que los tres trabajadores que fueron suspendidos del FAM, lo que originó la protesta del sindicato independiente, no pertenecen a ninguna agrupación sindical y fueron separados de sus cargos porque se negaron a visitar varias comunidades donde debieron haber hecho trabajo de brigadeo. Sencillamente a las personas que se les levantó el acta, primero, son sindicalizados, segundo, es un asunto meramente legal en donde si un trabajador no cumple con sus labores, pues habrá que hacerlo pertinente desde el punto de vista legal. Por supuesto que no estamos a favor de que alguien se quede sin el empleo, pero teniendo tanta necesidad de la Secretaría de Salud y los servicios de salud de Oaxaca, pues tenemos que ver que todo el mundo trabaje. Bueno, hay un acta en donde se establece que sencillamente se menciona que debieron haber ido a algunas comunidades y sencillamente no fueron. Y entonces pues no podemos permitir que alguien nos diga que sí fue hacer un trabajo cuando en realidad no fue. En la víspera, los trabajadores inconformes acusaron a la coordinadora del Fortalecimiento de Atención Médica, Sonia Eréndira Ramírez, de incurrir en desvío de recursos, venta de plazas y tráfico de influencias. Señalaron que el despido de sus tres agremiados se suscitó porque manifestaron su inconformidad ante las irregularidades de esta funcionaria. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.